¿Cuándo y contra quién serán los siguientes juegos de la selección mexicana? El equipo que actualmente dirige Jaime Lozano ya tiene programados dos encuentros de carácter amistoso. La selección mexicana se despidió de la Copa América en la fase de grupos, un resultado que generó críticas a jugadores, director técnico y directivos. Aunque Ivarsis niega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, ya ratificó a Jaime Lozano como técnico del tricolor. Se rumora que habrá algunos ajustes. Dichos cambios podrían darse a notar en los siguientes partidos de México, pese a que no se cumplió con los objetivos del torneo continental. La selección mexicana ya tiene programados dos juegos de carácter amistoso. Los rivales son Nueva Zelanda y Canadá, los mismos que funcionarán como partidos de preparación para el técnico Jaime Lozano y los propios jugadores. La prematura eliminación del tricolor en la Copa América aún duele en el corazón del medio futbolístico nacional, pero la zozobra aparece al imaginar lo que podría suceder dentro de dos años, en el Mundial. Torneo en el que los ojos del planeta estarán puestos en el tricolor, ya que será co-anfitrión. Lo ocurrido en la Copa América es consecuencia de las malas decisiones de los dueños, y también en nuestra realidad. Tampoco somos una potencia. Vamos a un fracaso jugando como estamos hoy. A eso vamos al Mundial, mencionó el ex coleador Carlos Hermosillo.